Muy buenas, el día de hoy vamos a maquetar toda la vista del dashboard para posiblemente pues ya ver todo lo de validaciones de sesión y en este caso roles y privilegios entonces vamos a irnos a nuestras vistas, en este caso hay que hacer un template para toda la parte de administrador ya que no vamos a reutilizar el template del front, o sea de todas las páginas de enfrente entonces vamos a crear la carpeta y vamos a asignar, en este caso vamos a tener que poner un header y también un main layout, entonces el main layout podría ser igual que el que tenemos, muy similar entonces copiamos el que ya tenemos en el front, aquí en este caso en vez de mi blog sería dashboard o algo así, se quedan los scripts de Bulma y de Phone Awesome, quedan igual y bueno casi tendríamos la misma estructura, salvo el footer yo creo que ya no lo necesitamos entonces lo dejaríamos de esta manera, ahora una de las cosas que tal vez podemos reutilizar ya que vamos a estar haciendo varias páginas, pues es el bloque de la sección para que pueda tener un margen el contenido y no se vea a full width entonces podemos aprovechar y una vez meter esto aquí también podemos poner un contenedor aquí y una de las cosas que también me gustaría reutilizar son las alertas la alerta en el dashboard, en este caso si recordamos aquí en nuestra única vista que tenemos la del listado de artículos, pues aquí debería de tener un mensaje digamos para que si loguean pues les de la bienvenida entonces en cierta manera podemos poner esos mensajes globales aquí mismo en el mail layout para no tener que estarlos escribiendo todo el tiempo que hagamos una nueva vista entonces podemos copiar de nuestro login recuerden que aquí habíamos hecho el componente de esta manera entonces esto nos va a servir para aquí mismo poder poner la notificación en este caso ya nada más y lanzar desde el control de notificaciones pero pues ya está aquí la, digamos ya la estructura del componente entonces de esta manera quedaría nuestro mail layout obviamente aquí se renderizaría abajo pues todo el contenido y ahora sí vamos a irnos a construir nuestro header entonces voy a copiar todo el header del front porque va a ser muy similar salvo que le cambiaremos nada más pues yo creo que el color entonces vamos a ponerle aquí dark aquí vamos a ponerle no sé vamos a ponerle dashboard del blog algo así lista de entradas administra administra tu blog tu mismo algo así los links pues en realidad no serían vamos a borrarlos casi todos porque vamos a necesitar aquí nada más algunos tres vamos a necesitar tal vez uno para usuarios otro para categorías categorías y otro para post o artículos ok en este caso lo que podemos hacer es ir modificando mientras vayamos necesitando ahorita por ejemplo queremos que los artículos se vean bien entonces aquí redireccionaría post ahora todavía no tenemos las rutas ni de categorías ni usuarios entonces por el momento vamos a dejarlo así ok bien entonces vamos a tener que irnos a en este caso aquí a la vista que habíamos creado de post que ahorita actuaría como nuestro nuestra única vista del dashboard y vamos a tener que pues heredar en este caso de su layout entonces podemos irnos de este lado perdón a nuestros a nuestros posts y aquí vamos a poner esto obviamente debería de ir en una sección todo el contenido entonces puedo copiar esto de aquí lo metemos dentro de una sección aquí bueno debería de llamarse content y el título vamos a ponerle artículos lista de artículos vale lista de artículos perfecto ahora el layout del que va a heredar pues no es el que está en front es el que está en la carpeta admin layout main ok entonces vamos a abrir nuestro navegador y vamos aquí a loggearnos en este caso con las credenciales que ya teníamos curiosamente seguimos viendo el mismo header del front del layout de front puede ser que aquí esté mal de hecho aquí le había puesto front cuando linkeé el header en nuestro main layout entonces hay que cambiarlo al layout digamos que está en la carpeta admin entonces si recargo ya puedo observar que ya se encuentran los cambios con el fondo en negro y este es el título el subtítulo que pusimos entonces aquí vamos a irnos a nuestro header y vamos a ponerle aquí que cuando esté en admin diagonal artículos pues se pinta el menú activo entonces ya está aquí activo también otra de las cosas que podemos hacer es irnos al componente hero aquí en bulma que es el que estamos utilizando para darle este diseño y vamos a agregar unos botones a la parte de arriba así tal y como podemos ver aquí en los ejemplos sería bueno meter unos botones para el cierre de sesión y que también nos muestre que usuario está logueado entonces nada más hay que copiar esta parte y vamos a ir a pegarlo acá donde teníamos nuestro header aquí arriba del giro body vamos a pegar esto en este caso esta no es la sección de hecho debería de ser la que dice header este de aquí entonces este bloque es el que saca los botones vamos a regresar vamos de este lado obviamente hay que inventar nuestro código y ya vamos a tener digamos un menú agregado ahora aquí algunas cosas pues ya no van por ejemplo el logo vamos a ponerle mi blog blog con c y 4 vamos a poner mejor blog con con c y 4 bien esto es digamos para la navegación móvil bueno ahorita no vamos a ver igual como hacerlo response y nada por el estilo entonces podría quedar así y vamos aquí a ver un menú a la en este caso a la derecha entonces aquí vamos a poner por ejemplo el username como traemos pues desde session username de esta manera pues se pintaría el nombre de usuario también otro menú que necesitamos pues es el de cerrar sesión sesión este podemos ponerle su href y recuerden hacer su link en este caso a la función de logo entonces vamos a ponerle page url row2 y le ponemos aquí sin go ok y ya quedaría así nuestro header entonces esto ya no lo necesitamos esto saca un botón pero bueno vamos a dejarlo así muy sencillito vamos de este lado recargamos y ya podemos ver aquí nuestro menú con nuestro nombre de usuario que como hay una sección activa pues se muestra el logotipo un simple texto y nuestro botón de cerrar sesión ahora aquí también podemos quitar esto de isactive para que no se vea no se ponga este color más negro entonces así quedaría bien bien pues ya aquí así quedaría digamos la maquetación de nuestro dashboard y al siguiente vídeo pues vamos a trabajar con los el módulo bueno de en este caso de las sesiones ya para terminar y que ahora sí funcionen como deben de ser muchas gracias nos vemos en la próxima chau